A Pedro Sánchez no hacen más que estallarle los escándalos. El más candente, ya saben, esa reunión secreta que el ministro Ábalos mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela de noche en el aeropuerto de Barajas. Un asunto que en principio el ministro negaba, pero al haberse pillado por la mentira no tuvo más remedio que reconocer que sí que era cierto, pero que no hablaron de nada, que él casi que se la encontró por casualidad en el aeropuerto a esas horas. El caso es que algunos medios publican hoy, como Key Diario, por ejemplo, que esa visita sí tenía un objetivo muy claro. La vicepresidenta de Nicolás Barúdolo venía a decirle al gobierno de España que se anden con cuidado con eso de airear las cuentas que los dirigentes de Podemos reciben de gobiernos como el de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador o el de Uruguay. Que no vaya a ser que pongan en una mala situación a los colegas del régimen bolivariano aquí en España. Y no solo eso, sino que la vicepresidenta venía con intención incluso de entrevistarse con el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con el propio vicepresidente, Pablo Iglesias. Veremos cómo acaba esto, que es un escándalo bastante mayúsculo. Pero la verdad es que el gobierno no hace más que meterse en charcos y Pedro Sánchez resulta que se ha metido en otra polémica por el uso de un helicóptero. Cuando va a Mallorca a visitar los efectos de las riadas provocadas por las últimas lluvias, resulta que una vez va en Falcon desde Madrid a Palma de Mallorca, ahí ponen a su disposición un helicóptero que habían retirado de las tabores de rescate de una persona que había desaparecido a causa de esas riadas. Rápidamente ha salido la delegación del gobierno en Islas Baleares a desmentirlo, a decir que ese helicóptero no estaba en absoluto en tareas de rescate. Pero el diario ABC, que es el que ha levantado las noticias, asegura tener pruebas de que efectivamente antes y después de atender el viaje presidencial, ese helicóptero estaba haciendo esas misiones de rastreo. ¿Por lo que se refiere a Cataluña? Bueno, ya saben que Quim Torra ya no es diputado en el Parlamento catalán, aunque él asegura que sigue siendo presidente de la Generalitat. Nosotros pensamos que estando inhabilitado para cargo público no puede ser ni una cosa ni otra, pero veremos hasta dónde llega todo esto, que de momento está abriendo un mayor conflicto entre los de Esquerra Republicana y los de Junts Park Cataluña. Y puestos a buscar charcos en los que meternos, nosotros nos preguntamos, ¿Adriana Lastra por qué nos ha bloqueado en Twitter? Sí, a nosotros, al Twitter de los intocables. ¿Qué pasa? ¿No le gustan los comentarios de nuestros contertulios? ¿O lo ha hecho después de que se haya comentado eso de que ella anda recriminando a aquellas personas que dicen cosas que no le gustan? Por ejemplo, ahora se ha metido con una empresa de ascensores, con Otis, porque un ascensor en un edificio hay una pantalla que al parecer proyectó una especie de chiste sobre Pedro Sánchez. No le debió gustar y arremete contra la empresa de ascensores cuando esos contenidos que van en la pantalla del ascensor dependen en todo caso de la administración del edificio. En fin, Adriana Lastra, si no quiere darnos paso a su Twitter, si nos bloquea, no conseguirá con eso acallar la libertad de expresión, porque nosotros la tenemos. Esos son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito de Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y también enviarnos mensajes a través del WhatsApp mediante el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alfredo Penedillero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estamos, que no es poco. No es poco, sí señor, que sigamos estando. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y José Francisco Sigüenza, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Encantado de estar con vosotros. Pues muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué vino la vicepresidenta del gobierno de Venezuela a España? ¿Cuál era el motivo de su visita? Esa visita en la que mantuvo un encuentro secreto con el ministro Ábalos. ¿Por qué se reunió el ministro con ella a escondidas por la noche en el aeropuerto de Barajas? Bueno, según publica OK Diario, el auténtico motivo del viaje de Delsi Rodríguez era pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que en España no se investigue la financiación bolivariana a Podemos. Según el periódico, Nicolás Maduro ha enviado un mensaje a Sánchez para que no remueva el tema de los pagos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Uruguay a Podemos ni los utilice para apartar del gobierno a sus aliados en España. Ábalos insiste en que solo fue un encuentro de cortesía. Las explicaciones de Ábalos no parecen convencer a la oposición que consideran que es muy grave esta reunión con la número 2 de Maduro que es uno de sus 25 altos cargos a los que la Unión Europea niega la entrada por vulnerar los derechos humanos en su país. Tenemos comunicación con Patricia Poleo, una prestigiosa periodista venezolana que presenta el programa Agárrete en la televisión de Miami. Es una periodista de investigación especializada en la actualidad de su país de origen, en Venezuela. Patricia Poleo, saludos desde España. Hola, ¿cómo están? ¿Qué le parece, empezando por el tema de Venezuela, que cuando Juan Guaidó nos ha visitado aquí en España no haya sido el presidente del gobierno quien la haya recibido, sino una ministra simplemente? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que a mí para nada me extrañó. Porque la alianza de Podemos con Pedro Sánchez pues simplemente no iba a permitir que lo recibiera, ¿no? Yo he estado investigando ya hace ya mucho rato el financiamiento que el chavismo le ha venido dando a Podemos pero a través directamente de Pablo Iglesias. De hecho, estaba revisando que la primera denuncia con pruebas la hice yo en mi programa de televisión aquí donde publiqué una transferencia que se le hizo a Pablo Iglesias. Que por cierto, después eso fue motivo incluso de un pleito legal con OK Diario allá en España, ¿no? Porque Pablo Iglesias le mandó a OK Diario que también publicó la prueba. Claro, no me demanda a mí porque estoy en Estados Unidos, ¿no? Y revolver las cosas aquí es como más complicado. Yo creo que en España, a raíz de esta visita que hizo Juan Guaidó, se deben empezar a hacer las cosas, las investigaciones, en función de lo que perjudica a España la relación de este nuevo gobierno con el chavismo, con el madurismo, y con lo que finalmente es simplemente un sistema que lo que quiere es acabar con la libertad en el mundo entero. Porque yo acabo de recibir una información de un personaje que he denunciado que está viviendo en España que se llama Atahualpa Fernández. Y hay un testigo que estoy tramitando que venga a Estados Unidos a hacer la declaración que dice que en una reunión de PDVSA, donde él estuvo presente, Atahualpa Fernández, que ha sido un contratista de PDVSA desde la época de Rafael Ramírez, se prestó para llevar dinero en efectivo para Podemos en un avión de PDVSA de Venezuela a Madrid. Entonces, si hay todas estas cosas, hay testimonios, hay evidencias, no sé, yo no me meto en la ley interna de España ni en la política interna de España, pero esto es viable, esto está bien hecho. Esto se permite abiertamente, sobre todo, que las personas están viviendo e invirtiendo en España. Doña Patricia, el tema es especialmente escandaloso porque efectivamente le preguntaba por la visita de Juan Guaidó porque cuando vino hacía nada, escasas horas, que aquí en España habíamos conocido ese encuentro secreto que nuestro ministro, José Luis Ábalos, había mantenido con la vicepresidenta de Venezuela. Un encuentro secreto en un avión de noche en el aeropuerto. La verdad es que llama poderosamente la atención que pasen estas cosas, ¿no? Claro, porque es a las oscuras donde actúan los que saben que están infringiendo la ley, ¿no? Porque vi unas declaraciones precisamente de Ábalos en un programa donde él reconoce que ella incluso llegó a bajarse en el aeropuerto. Después dice que ella no pisó territorio español. El aeropuerto no es territorio español. Entonces, él dice que cuando se dio cuenta de que ella estaba en el avión, pues le dijo que ella no podía estar ahí por las sanciones, etcétera. Todo es mentira, porque ha mentido desde el principio, porque ha dado... Bueno, hasta el momento yo llevo contadas siete versiones de Ábalos sobre el asunto, ¿no? Y acaso que no es Ábalos un personaje políticamente importante en su partido, en España. Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que revisarlas, mucho más allá de lo que podemos hacer los periodistas, que es mucho, ¿no? Los periodistas mostramos los hechos, mostramos algunas evidencias, testimonios, etcétera, pero ¿qué están haciendo las autoridades realmente en España? Si es conveniente este tipo de... Digamos, si este dinero que está llegando a España, que es dinero sucio, es dinero sucio, es dinero del narcotráfico, es dinero que ha financiado el terrorismo, si España está contenta con recibirlo, ¿no? ¿Y usted cree que la visita de Delsi Rodríguez era para transmitirle al gobierno español ese mensaje? ¿Que no anden enredando con el dinero que los regímenes bolivarianos están enviando a sus colegas de Podemos? Bueno, definitivamente, porque es que no solamente es dinero para Podemos, es que el financiamiento del terrorismo se hace a través de Europa. Y es que España, además, es el país que está encabezando la estrategia con respecto a la crisis que hay en Venezuela, en Europa. Entonces, por supuesto que al gobierno de Maduro le conviene tener el control sobre lo que pasa en España. Y yo me imagino que la visita de Delsi también fue para recordarle, miren, acuérdense lo que nosotros tenemos sobre ustedes, acuérdense que nosotros tenemos pruebas de lo que hemos hecho, porque así actúan ellos, porque eso es una mafia, ¿no? De manera que yo creo que es el ciudadano español común y corriente el que tiene que estar preocupado por esta situación. Eso va más allá de la política de que si voté por este candidato o porque si el gobierno... Yo soy aliada de uno de los dos partidos que está compartiendo gobierno en España. No, esto va más allá de eso, porque esto es una lucha contra la libertad y contra los derechos humanos, lo que están dando tanto el gobierno de Maduro como quienes lo están acompañando, ¿no? Y que España se convierta en un aliado de Maduro y en un aliado de lo que está pasando en Venezuela, de ese sistema de gobierno, es sumamente grave para la política, para la geopolítica, definitivamente. Y creo... Entonces, esto es muy grave, es muy delicado, más allá de que a Guaidó lo recibiera o no lo recibiera Sánchez, ¿no? Así es, y creo, señora Poleo, que tiene usted toda la razón. Seguramente el mensaje que trajo la vicepresidenta de parte de Maduro era avisar al gobierno de Pedro Sánchez. Lleva cuidado con lo que haces, que sabemos mucho de vosotros, que Rodríguez Zapatero viene muy a menudo por Venezuela, que tenemos muchos contactos, no vayas a estropear la relación tan magnífica que tenemos, ¿no? Exactamente. Además, aquí, después de eso vino la detención de un empresario que ha sido señalado por uno de los hechos de corrupción más graves en Venezuela, que es el caso de Erwitz, que, por cierto, están todos en España, o han hecho todos inversiones en España. La detención de Francisco Convich en Venezuela, después de que ocurrió la visita de Guaidó a España, eso también es un mensaje que está mandando el gobierno de Venezuela sobre el financiamiento que ha habido por parte de, y las inversiones que estos empresarios corruptos han hecho en España, que las han hecho solamente en España, además, porque se están concentrando en España, donde ha habido demasiada libertad y no han revisado el origen de los fondos que están allá. ¿Y cree usted, señora Polio, que en algún momento los venezolanos conseguirán sacudirse de encima a este régimen dictatorial de Maduro? Bueno, eso es como para que hagamos otro programa, porque lamentablemente del lado opositor hay demasiadas torpesas, ha habido demasiados miedos, ha habido demasiada cohabitación, y ahí, por ejemplo, precisamente, ustedes estuvieron en el escenario donde Guaidó se arrodilló y pidió perdón, pero es perdón por un año de torpesas que nos ha llevado a que la situación sea mucho más grave de lo que era hace un año, cuando él asumió la presidencia de Interim. Yo soy muy crítica de los dos mandos, porque soy periodista, no soy político, y he venido señalando los errores en el principio, porque simplemente querer sentarse, por ejemplo, a dialogar con este sistema de gobierno que había en Venezuela es un error, porque con gente que hace lo que hizo Lelcy de aterrizar en un avión y quedarse allá adentro y amenazar, porque a eso fue que ella, ese fue el papel que ella hizo ahí, y recordar, acuérdense de la alianza que tenemos, acuérdense de que nosotros tenemos pruebas, acuérdense de lo que podemos hacer contra ustedes, porque eso es el papel de ella, cómo te sientas con una persona o con un equipo o con un sistema de gobierno que hace ese tipo de cosas, y eso es lo que se le ha venido cuestionando a Guaidó, que ahora parece que tiene un discurso más firme, ahora sí habla de que es un Estado terrorista, que es lo que hemos venido debatiendo desde hace 20 años, las relaciones peligrosas del régimen primero de Chávez y después de Maduro, que son obvias desde el principio. Patricia Poleo, periodista venezolana, que dirige su programa Agárrate en la televisión de Miami, le damos la enhorabuena por esas investigaciones, le animamos a que siga con ellas y muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde España. Gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego. Bueno, don Roberto, parece que hay muchos elementos para sospechar que la famosa visita de la vicepresidenta y el encuentro con el ministro no ha sido tan casual como algunos querrían decir, ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver si ponemos el tema en claro, porque hay ya datos suficientes, hoy como has dicho muy bien, o que Diario lo ha publicado, pero es una historia que tenía ya una antigüedad de 48 horas. Yo lo había publicado porque no tenía otro medio a través de la cuenta de Twitter, pero el tema está muy claro. Para centrar de todas maneras el problema y que la gente sepa de qué estamos hablando, lo primero que tiene que tener en cuenta es que la dictadura de celones que se ha hecho con el poder en España apoyada por criminales españoles y extranjeros tiene ahora que pagar la deuda. En cómo tiene que pagar la deuda a los criminales españoles, ya lo estamos viendo todos los días y si luego tenemos tiempo podemos darle un pequeño repaso. Pero en lo que se refiere a los criminales extranjeros hay una periodista que ha publicado toda una serie de datos con base, vamos, apoyado en datos diplomáticos y yo tengo que decirlo que he tenido una confirmación que luego os diré fuera de micrófono de fuentes de inteligencia, que lo que dice esta Ibellice Pacheco o dijo, mejor dicho, el pasado 24 de enero es muy sencillo. La narcosol, y digo narcosol porque en Venezuela se llaman narcosoles a los generales del ejército, que hay dos mil generales, mandanarices, en el ejército venezolano, son todos narcotraficantes. Y ella es un poco la jefe, aparte de una criminal que está perseguida por las autoridades del resto del mundo civilizado, por ejemplo, las europeas, donde hay una orden de detección contra ella y prohibición no ya de que pise un país, sino siquiera de que lo sobrevuele. Bien, cosa que el señor Iglesias y el señor Sánchez se han pasado inicialmente por el foro y luego se dieron cuenta que no podían. ¿Por qué ha venido esta señora a Madrid? ¿Por qué esta señora no ha hecho una escala en Madrid vía Estambul, como habían dicho al principio? Porque luego después además se ha ido a Doha, que es la capital de Qatar. Pero bien, esta señora, para que lo tengan ustedes muy claro, ha venido a España, ha venido directamente a Madrid, invitada por Iglesias, y le había preparado ya, eso es lo que Iglesias le había comentado al parecer, una reunión, había preparado una reunión con Sánchez. El lunes pasado, por la mañana, salió del aeropuerto Simón Bolívar, que antes se llamaba Maiketía, de Caracas, el principal aeropuerto de Caracas, salió un Falcon 900 de una compañía privada que alquila aviones con destino a Madrid. La ministra española de Asuntos Exteriores, no el comisario del aeropuerto, que el comisario del aeropuerto no tiene por qué saber las personas que salen en un vuelo privado con destino a España, y aparte que dudo mucho que el comisario también tenga los conocimientos de cuáles son las leyes de la Unión Europea, no tiene por qué tenerlo en principio. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? El embajador de Venezuela llamó a la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, para aquellas personas que no lo conozcan, que serán el 99%, porque es muy reciente, explicándole que había salido del aeropuerto Simón Bolívar esta criminal con destino a Madrid. Y le explicó, porque este sí lo sabía, porque tienen que saberlo, que las leyes europeas impedían, había una orden de busca y captura contra esta criminal, porque está acusada de crímenes contra la humanidad y de blanqueo de dinero del narcotráfico y del petróleo, que luego hablaremos del Banco de España, que tiene un problema con el tesoro americano del copón. No se nos desvíe. No nos desviamos, pero está muy relacionado. Bien, entonces, esta señora volaba hacia Madrid y, claro, González Laya llamó rápidamente a Moncloa y se organizó la de Dios es Cristo. Y entonces, al final, supongo, esto ya no sé los líos que habría, supongo que Sánchez llamaría a Iglesias y le diría, oye, pero tú eres un decerebrao, ¿cómo se te ocurre montarme una reunión con una persona en busca y captura? Pero, claro, tengan ustedes en cuenta que el señor Iglesias y el señor Sánchez están absolutamente acostumbrados a pasarse por el forro las decisiones jurídicas porque tienen en su mano, comiendo en su mano, al Tribunal Supremo y ahora van a tener la Constitucional, de lo que hablaremos más tarde en otro bloque. Bien, entonces, se le ocurrió, de todas maneras, fíjate, probablemente la única verdad que se ha dicho en este asunto, cuando Sánchez ha dicho que Ábalos fue a tratar un problema muy delicado y que lo había resuelto con eficacia. No lo ha resuelto con eficacia, pero sí un problema muy delicado. ¿Qué hizo? Llamar a su persona de confianza, que es Ábalos, que es el número dos, como saben ustedes, y decirle, oye, mira, ¿qué pasa esto? Así que, esta señora, es que no es que vaya, es que no puede venir a ver a Iglesias, y menos a mí, es que no puede salir del aeropuerto. Pues ya está, mandaron a un propio, en este caso Ábalos, que se encargó de comerse el marrón, de apagar este incendio que Pablo Iglesias le había declarado a Pedro Sánchez. Luego seguimos con más detalles. Luego seguimos, vale. A ver, impresiones. Vamos a ver, creo que es bastante verosímil tanto lo que dice Centeno como lo que ha denunciado la periodista desde Miami, como lo que ha publicado Oque Diario, porque al final, que un ministro se reúna con nocturnidad en un aeropuerto, que dice que no es una reunión, que es algo casual, uno pasa por un aeropuerto por la noche, porque casualmente tenías que pasar por allí, y yo creo que no tiene credibilidad lo que dice el ministro Ábalos. Que es cierto que estaba invitada por el vicepresidente Inpectore del gobierno, el socio del gobierno, el representante de Podemos, pues todos sabemos las denuncias que se han hecho sobre su financiación, y de momento no ha habido ningún periódico que haya tenido que rectificar al respecto cuando se le ha acusado de esa financiación. Esa es la realidad. Y por otro lado, pues estamos hablando de que sí que fue, como os he dicho anteriormente, la persona de máxima confianza dentro del gobierno de Pedro Sánchez. O sea, no es que fuese el ministro del área, no es que fuese la ministra de Asuntos Exteriores, sino que fue un ministro de la máxima confianza dentro del aparato socialista, y al final una reunión más del aparato socialista, no del gobierno, con alguien. El por qué, yo creo que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta. Con independencia de eso, que es algo verosímil, pero que estamos dentro de las teorías, de las hipótesis que se están barajando en estos días, y que nadie ha desmentido todavía por parte del gobierno, ni ha solicitado una rectificación a nadie, lo que sí que debo decir es que en un gobierno democrático, que un ministro del gobierno democrático se reúna con una dictadura, que además está en busca y captura, se está reuniendo con un delincuente, o sea, es así de claro, que tiene ya encima de la mesa la palabra delincuente, porque tiene esa orden de busca y captura por cualquier Estado democrático, y por supuesto, de toda la Unión Europea, ya deja bastante que decir de este ministro y solamente por eso tendría que dimitir, así de claro. Y segundo, que también se ha pasado un poco, que venga el representante de la democracia en Venezuela, reconocido internacionalmente, y que no sea recibido por el presidente del gobierno, y creo que la excusa que puso es que se tiene que ir a los premios Goya, me parece que fue lo que dijo, cuando ya sabemos lo que le importa a este señor, coger un Falcon, un helicóptero, que en 20 minutos está de un sitio a otro. Desde luego, está demostrando que el señor Iglesias, como ya he dicho en anteriores tertulias, aquí cuando hemos tenido, es el oso que está dando el abrazo al señor Sánchez, y cuanto menos cuéntase del señor Sánchez va a terminar de estrangularlo, porque al final, el resumen es ese, tú como presidente del gobierno, ¿con quién estás? ¿Con la dictadura o con la no dictadura? ¿Con los criminales o con los no criminales? Y evidentemente, si un ministro de tu gobierno se reúne y tú lo mantienes, y no dices nada en contra, sino al contrario, que estás solventando un conflicto internacional... Es que lo estás asumiendo como tal. Totalmente. Señor Pedriguero, usted como policía, si se cruza con una persona reclamada por la justicia, o que tiene prohibida la entrada en su país o algo así, me imagino que lo primero que hace es de momento detenerla, porque luego preguntar, ¿qué pasa? Son dos cosas diferentes. Si está reclamada por la justicia, es detención inmediata y puesta a disposición judicial en cuanto podamos. Si tiene prohibición de entrada, se la devuelve en caliente o se la detiene según se la detenga, según se la pille, me explico. Si es el caso, lo que hacemos siempre, cuando pasa una cosa de estas, en el mismo aeropuerto se busca el avión que más rápidamente salga para su país, se le mete de vuelta y se le manda con un lacito o con una patada en el culo, como usted quiera. Pero se la manda de vuelta en su país porque no puede pisar territorio nacional. Es decir, tiene prohibición de entrada en territorio nacional o... Y por eso digo que depende del lugar, donde sea y como sea. Fíjate, tú y yo habéis dicho varias versiones y yo creo que en todas lleváis vuestra parte de razón. Pero el último que has apuntado y lo has apuntado por libre, por la nocturnidad, como dices, la levosía, aunque no exista como tal, es el instar al gobierno español que no recibiese a Guaidó para que no crease un conflicto de buenrollismo entre España y Venezuela. Ojo, eh, que ya es otro punto más de inflexión para vosotros que sois mentes críticas. Por tanto, esa sería la razón por la cual viene a esas horas, que sabéis que el día siguiente vendría Guaidó. La vicepresidenta ha dicho, y sin ir más lejos esta mañana, si habéis oído, que qué ridículo hace el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, en recibir a ese señor. ¿Qué ridículo hace el alcalde y la presidenta de la Comunidad y este gobierno autoriza a abrir embajadas catalanas en otros países? Otro punto que os dejo para vosotros que lo criticáis. Y digo, fíjate, Javier, y yo, a raíz de que las... No sé si vamos por la octava versión ya del señor Ábalos o de este gobierno con respecto a esta crisis... Y va por siete, siete, pues usted ya en la octava. Sí, siete, ocho, siete, ocho, siete, en la quinta o sexta, me parece. Y a raíz de esto preguntar a los compañeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras al respecto de qué era territorio nacional, a raíz de la explicación que dio señor Ábalos al respecto de ello. Mira, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia 25 de junio de 1996, y el Tribunal Constitucional, en la sentencia 55 de 1996, reconocen plenamente que las instalaciones aeroportuarias son territorio nacional a todos los efectos y sometidas, por tanto, a la soberanía del Estado. Yo creo que aquí no deja error a duda. Es decir, que si esta mujer permanece en el interior del aparato, si es territorio venezolano, pero al momento en que ponga el pie en el suelo, está pisando España y, por tanto, una en europea. Correcto. Y voy más allá, ya puede decir la gente. Es que en el 96 es muy antiguo. El Tribunal de Luxemburgo, de 4 de mayo del 2017, el asunto C, 17-16, resolviendo un conflito prejudicial relacionado con la... porque es que el palabra eségesis del reglamento total del Parlamento Europeo, del Consejo de Estado, reconoce, al respecto del Código Schengen, las llamadas zonas de tránsito en los aeropuertos forman parte del territorio donde se encuentran. Es decir, que incluso la zona de tránsito de un vuelo a otro, para conectar sin necesidad de entrar en el país, es también territorio nacional. Yo... no somos mucho más inteligentes que esta gente que está en el gobierno. O a lo mejor somos menos listos o más tontos. Pero parece que las leyes y los reglamentos lo dicen claro. Pero esto es tan claro como esto. Y ojo, yo creo que este gobierno tiene un problema muy grande con esta crisis. De repente le explotan las manos y no sabe cómo hasta... Bueno, voy a decir, el país, que sabéis que es un diario tan feminista, vamos a llamarlo La Paisa, porque como es tan feminista, vamos a llamarlo La Paisa. Ya dijo ayer, me parece que no me cuento, dijo que ese avión no podía ni entrar en España. Es decir, que hasta su propio medio de comunicación, su agencia de comunicación, ya le ha puesto una zancadilla. Y el resto de medios, o sea, simplemente está preguntando al respecto de qué hay. Todos vimos con ojos ojipláticos a este señor decir que él viene a la política a quedarse y a él no le echa a nadie. Yo dije, yo soy solamente policía, hace 33 años soy policía, pero siempre he dicho que el político realiza un servicio al ciudadano, el ciudadano es el que le nombra, el que le hace que sea político o no, aunque luego un presidente de gobierno le nombra o no le nombre. Pero alguien con ese supremacismo lo dice para que la gente le entienda, ojo, o es un mensaje oculto para gente del gobierno que a lo mejor no le quiere. Es un mensaje para el que me pudiera quitar, más vale que no me quite, que yo tengo mucho que contar. Tú, Javier, veo que sí que sacas. José Francisco, ¿qué impresión te ha dado? Bueno, habéis estado hablando de hechos verosímiles, ¿no? Y a mí me gustaría centrarme en lo que son hechos contrastados y que no se puede ni negar. El primero de todos es que, efectivamente, un ministro de España ha dado siete, ocho versiones sobre un mismo hecho. Perdona, que primero no se reunió, que nunca se reunió. Primero lo negó, luego, tras demostrarse que había mentido, reconoció haberse visto, pero con varias versiones distintas. Efectivamente, bueno, tenemos ahí distintas versiones sobre un mismo hecho. Luego, por otra parte, tenemos que el presidente electo de Venezuela, Guaidó, se ha reunido con la presidenta, con Angela Merkel, se ha reunido con el presidente de Francia, Manuel Macron, y en España no se ha reunido con nuestro presidente. Y luego, además, tenemos el hecho de que, por lo que sea, este gobierno actual, este presidente actual, que hace unos meses sí reconoció al presidente Guaidó, cuando el Parlamento Europeo lo reconoció como presidente electo de Venezuela, ahora mismo parece que no tiene esa misma posición. Son hechos que son irrefutables. ¿Qué es lo que nos lleva? ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a que el gobierno de coalición que ahora mismo tenemos, entre Podemos y el Partido Socialista, está debilitando la posición internacional de España. ¿Cuál es la credibilidad que tiene el gobierno español frente a sus socios europeos, cuando en un momento, hace unos meses, decía una cosa y ahora hace la contraria? ¿Con qué postura vamos a ir nosotros luego a las próximas comisiones que se vayan a hacer en el Parlamento Europeo, perdón, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en la próxima reunión del Consejo Europeo? ¿Cómo vamos a ir frente a nuestros socios si ahora estamos dando estos bandazos? Y luego quería unirlo también, aparte de que estos hechos son irrefutables y que nos lleva a una situación de debilidad internacional, todo esto nos lleva a una situación de debilidad internacional, el hecho de que Podemos, en este caso, siempre ha estado a favor de una transparencia en la gestión de los partidos políticos y nos lleva a la primera de las preguntas que has hecho. ¿Esto estará relacionado con su financiación? Bueno, pues ahí también tenemos que lucubrar y no tenemos certezas porque la opacidad de Podemos con las reuniones que ha tenido previamente para llegar a esta coalición, las reuniones que ha tenido el propio gobierno con Esquerra Republicana, que ahora parece ser, que podemos intuir, tienen que ver con reducciones de penas y demás. Todo esto que acompaña a este gobierno está lleno de una opacidad y de una poca transparencia impropia de aquellos que, en su momento, decían nosotros somos o venimos aquí a regenerar la política. En definitiva, a mí este hecho me pone otra vez, bueno, es una muestra más de que el gobierno que tenemos no es bueno para los españoles porque nos debilita y porque nos está ocultando cosas. Y acaban de empezar. ¿Algo más que aportar? Sí, 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 vamos a ver, tengo que aportar bastantes cosas. Primer punto, primer punto, lo que he contado antes no es que sea una hipótesis, no es que sea una lucubración, simplemente va a misa. No puedo decir exactamente la fuente, pero luego después fuera del micrófono te digo exactamente por qué va a misa. Damos por bueno que si usted considera la fuente como fiable, nosotros la vamos también. Primer punto, primer punto. Segundo punto. Hombre, vamos a ver, la verdad es que la gente del PP a veces es que sois más tiernos que el día de la madre. Vamos, has hablado, fíjate, has mencionado tres cosas que me has dejado estupefacto. Dices, porque España es un Estado de Derecho. ¿España? ¿Un Estado de Derecho? ¿Desde cuándo? Cuando se crea la Constitución, España se constituye como una oligarquía de partidos sin separación de poderes. España no es un Estado de Derecho. Se vota. Roberto, si en un afán de discutir a un representante del PP que tenemos en la mesa, va usted a iniciar otros temas, ya le dedicaré un programa especial para que discuta usted la estructura de España. Dice, ¿con quién está Sánchez? ¿Está con la dictadura o con la democracia? Con la dictadura, claramente, luego lo hablaremos. ¿Está con los criminales o con lo bueno? Está con los criminales, pero bueno, ya lo estáis viendo. Pero bien, vamos a ver. Luego tengo que salir en defensa de Ábalos. Vaya, bueno, ahí sí le va a usar el cancha. Que el osito de peluche de Casado diga que tiene que dimitir. No, hombre, no. Ábalos ha ido a cumplir una orden ejecutiva del jefe del gobierno y a sacarle de un lío impresionante. Y ha hecho lo que tenía que hacer. Luego ha mentido, pero eso es lo habitual. O sea, no me digáis esas cosas. Y dice, cuando este señor ha dicho, ha dicho, a mí no me echa nadie, lo ha dicho con toda razón, porque los que después, una vez que Vox Populi, Jesús Cacho, descubrió el tema, después ha habido toda una serie de filtraciones que le han obligado a cambiar diez veces de versión. ¿Qué son quiénes? Los garzonitas y los marlasquitas. Que se lo quieren comer con patatas. Y a mí no me echa nadie, no va dirigido a ti ni al pueblo español. Va dirigido a los garzonitas y a los marlasquitas. Y la última cosa. Va dirigido a quienes le pueden. Y la última cosa. Vamos a ver. El problema no es solamente el dinero que le han dado a Podemos. El dinero que le han dado a Podemos hoy ha publicado un periódico ya de Bolivia. Los nombres de las personas que han recibido el dinero para Podemos. Que a lo mejor se lo han dado a Podemos o a lo mejor se lo han guardado en el bolsillo. Eso no lo podemos saber. Pero bueno, es que no es solo... no estamos hablando solo de Podemos. Estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español. Porque es que a Morodo Bendito y a Zapatero, según las informaciones que ha dado la prensa, que no sé si son verdad, bueno, a Morodo Bendito y a Zapatero les dieron 34 millones de euros para el Partido Socialista Obrero Español, que es probablemente más del dinero que le han dado a Podemos. Así que esto es lo que tenemos. Y luego, perdón, y luego, y termino, por si me dejas hablar luego en algún momento... Pues a este paso no lo sé, tendría que pensarlo. No, histórico. La semana pasada estuvo aquí un personaje importantísimo del Tesoro Americano, que es el que lleva en el Banco de España. Porque el Banco de España ha estado colaborando en el blanqueo de dinero. No se sabe muy bien si del narcotráfico o del petróleo, pero ha estado colaborando en el blanqueo de dinero. Y ha venido a decirles a los del Banco de España que o dejan de hacer eso o se van a enterar de lo que vale un peine. Mira, para que veas tú el control que quieren tener este gobierno sobre todo. Esta mañana el país ha hecho un documento en el cual dice que, bueno, dice que no, que es cosa real, que Exteriores ha eliminado la Secretaría de Estado de Cooperación Iberoamericana. Casualmente hoy, después de la crisis del fin de semana con Ábalos, Venezuela, Bolivia, bueno, pues casualmente hoy el país ha hecho cargo de este documento y es el único que lo publica porque digo que es el portavoz, parece, de este gobierno. Y esto es control. O sea, lo que quieren es controlar todo como pueda, que nada se les escape y evidentemente saber cómo y de qué manera decir. Mira, me hace mucha gracia porque yo me acuerdo cuando decían que el presidente Rajoy salía en un plasma. Antes de ayer el señor presidente del gobierno dio la comparecencia que hizo sin ningún periodista. Sabéis que en los últimos dejaba uno o dos y chispún. Y en este país, tanto que sacaron a Rajoy, ningún medio de comunicación es capaz de decir que es una vergüenza que dejen fuera a los periodistas, que dejen sin informar al resto de los ciudadanos cuando se les llenan la boca con derechos fundamentales y no son capaces de decir que el derecho a la información también es fundamental. Pues hijo, España. Roberto, yo creo que la crisis internacional que tiene en estos momentos España es mucho más importante que tú y yo entremos en dimes y diretes. De verdad, o sea, Vox y el Partido Popular no son enemigos. Tendremos puntos de vista diferentes en muchas cosas. Pero evidentemente la imagen de España, la imagen del presidente de todos los españoles, nos guste o no nos guste, porque ha llegado al poder de la manera que ha llegado. Estoy totalmente de acuerdo contigo en quién se ha apoyado. Creo que el descrédito que tenemos en estos momentos como nación internacionalmente es vergonzoso. Es auténticamente vergonzoso. Y por supuesto que desde el Partido Popular, en los argumentos que tenemos desde la oposición, sí que pedimos la dimisión del presidente, en este caso del ministro Ábalos, porque evidentemente si no dimite, cosa que no ha hecho ni va a hacer porque le está haciendo los trapos sucios al presidente del gobierno, al presidente del gobierno, esta crisis ya se llama que es del presidente directamente. Y tiene que dar las explicaciones oportunas a todos los españoles, que no lo va a hacer, porque no da explicación de ningún tipo. Pero internacionalmente este tipo de actuaciones, de juntarse con los, en este caso, delincuentes, y de juntarse con los dictadores, sí que le va a pasar factura. Porque como bien ha señalado anteriormente, Francia, Alemania, Estados Unidos, reconocen quién es el presidente legítimo de Venezuela, quién es el presidente democrático. Y el Partido Popular, el Partido Popular, en la máxima responsabilidad que tiene en Madrid, tanto su alcalde como la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, lo han recibido como se le merece, como el jefe de Estado de Venezuela. Sí, pero perdóname un momento, ¿por qué el PP no va contra quien tiene que ir? Ábalos es un mandado. ¿Y de quién es mandado? De Sánchez. ¿Por qué no va a por Sánchez directamente? Oye, 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 oye. Hoy ya le han hecho caso en el PP. Ya le han escuchado. Acaba de publicar ahora mismo Libertad Digital. El PSOE no desmiente que Delce y Rodríguez fuera a reunirse con Sánchez e Iglesias. Con esto, blanco y en botella, ¿por qué el señor presidente del PP no pide la cabeza, no pide que vaya Sánchez a explicar toda esta historia? Que yo lo he dicho hoy. ¿Algún apunte para acabar con ello? Simplemente decir que, aparte de Alemania, Estados Unidos y Francia, la propia España, con el presidente Sánchez, ha reconocido a Guaidó. Que ese es lo alucinante de este asunto. El mismo presidente... A Sánchez le costó. Esperó varios días y hasta que no le rodearon por todas partes reconociéndolo, no salió. Y encima salió con la cara con trita diciendo que lo reconocía. Pero bueno, que nosotros como españoles también lo hemos reconocido. Y que el Estado, representado en el presidente del gobierno, tiene que ser serio a la hora de mantener sus posiciones. Es que, si no, el descrédito que habéis apuntado es a mayúsculo. Es que, ¿quién se va a fiar de, pongamos en una reunión internacional, de lo que te diga el presidente Sánchez, si sabes que igual, cuando te des la vuelta, te ha petido la puñal a trapera? Efectivamente. Pues, por si no fuera poco, el escandalazo mayúsculo que tiene Sánchez sobre la mesa resulta que se sigue metiendo en otros charcos. Como, por ejemplo, reclamar un helicóptero para que le lleve al norte de la isla de Mallorca, cuando ese helicóptero estaba ocupado en búsquedas de rescate de un espeleólogo, un montañero, un barranquista, que había desaparecido a causa de las riadas. Resulta que, interrumpiendo esas labores de búsqueda de una posible víctima, el helicóptero fue a llevar al presidente para luego traerle. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y del miato les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí, y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nació de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Mire que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TUE va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox. Es mucho más que un colágeno. Está de venta en las tiendas especializadas, en el teléfono 914-4600 y en parafarmaciamundonatural.es. Y sigue coleando otro escándalo que le ha salpicado a Pedro Sánchez cuando parecía que no tenía suficiente con los otros. El hecho de que un helicóptero de rescate abandonase la búsqueda de un desaparecido por las riadas en Mallorca para trasladar al presidente en su visita a la isla. El único helicóptero de rescate con el que contaba la Guardia Civil en el operativo para localizar a David Cabrera, desaparecido cerca de Soller, era ese aparato bautizado como el Cuco. El pasado jueves, Pedro Sánchez llegó a Mallorca en el Falcon y en el aeropuerto de San San Juan le estaba esperando el Cuco con su tripulación para hacerle una gira sobrevolando la isla hasta Cap de Pera, a unos 25 minutos de vuelo, donde saludó a las autoridades y atendió a la prensa. Luego le llevaron de vuelta a Palma. Esta información, publicada ayer por el diario ABC, ha sido inmediatamente desmentida por el gobierno. Finalmente, la delegación del gobierno en Baleares se ha visto obligada a reconocer que el Cuco participaba en el operativo de búsqueda, pero que no tenía ningún plan de vuelo previsto en el tiempo en el que estuvo al servicio del presidente y que, por tanto, no se interfirió en las labores de búsqueda. En ningún momento se interfirieron las labores de búsqueda de David Cabrera por el uso del helicóptero por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando el jueves estuvo en Mallorca. De hecho, la intervención de este helicóptero, de la Guardia Civil, no estaba programada ese día. La esperanza de encontrarlo con vida, repito, era encontrarlo en el litoral. Y para este trabajo, para esta tarea, no es esencial la participación del helicóptero. Sin embargo, el diario ABC confirma hoy que el aparato sí estuvo participando en las labores de búsqueda del barranquista tanto antes como después del servicio presidencial, para el que estuvo desviado del operativo durante tres horas. El aparato estuvo dos horas esperando en Son San Juan la llegada de Sánchez, cuyo Falcon llegó con retraso. Le trasladó a Cab de Pera en un vuelo de 25 minutos, que en coche podría haberse hecho en 50 minutos, y le llevó de vuelta a Palma. Desde el PP, la vicesecretaria de organización, Ana Beltrán, ha criticado este hecho. Ha dicho que a Pedro Sánchez ya no le basta el Falcon para sus viajes particulares. Hemos conocido que Sánchez utilizó un helicóptero de la Guardia Civil que estaba participando en un rescate solo para su uso personal. Ya no le basta con usar el Falcon para ir a una boda o para ir a un concierto. Ahora lo utiliza sin pudor, dejando un rescate sin terminar. Bueno, perdiguero, no sé, cuando estáis en operativos que se consideran prioritarios, ¿os quitan los vehículos para hacer cuestiones de protocolo o cómo va esto? Ha reconocido que era el único helicóptero en la zona para el rescate, primera. Y segunda, en cuanto le dejó tuvo que salir corriendo contra una prenda, una prenda encontraron y tuvo que salir corriendo a ver si era realmente, tenía relación con la otra o no, más allá de la zona de búsqueda. Por tanto, es cierto, las verdades a medida no dejan de ser mentiras, igualmente, Javier. Pero sí es cierto que cuando hay montado un operativo de búsqueda, llevan una semana buscando a ese señor, cualquier incidente, cualquier cosa, cualquier prueba que encuentres, tiene que salir el helicóptero. Pero es más, imagínate por un casual que llegan a encontrar el cadáver, esperemos que esté ahí. ¿El cuerpo o la persona herida? ¿Cómo la rescatan? Hay que esperar, o sea, había que haber esperado. Igual que espero dos horas el helicóptero a que llegase el Falcon del presidente, como tú bien dices, todavía esos 50 minutos, los compañeros de mañana decían 45 minutos tardarían en coche, es decir, que nos llenamos la boca con el cambio climático y decíamos helicóptero y Falcon para trasladarse a ver los puntos en los cuales ha habido este problema, cuando, bueno, puede quedar bien para hacerse la foto o para lo que sea, pero bueno, allá él. Pero que, evidentemente, el helicóptero es fundamental para rescatar, para ayudar, para sacar y que vemos que tarda el tiempo que tarda, o sea, dos horas parado esperando a que llegue, cuando llega hace el vuelo y vuelta de vuelta y no hay disposición del helicóptero y en cuanto le deja sale volando para buscar esa prenda y recoger esa prenda, ¿qué hacemos? Es decir, si nos llena la boca con sí, que es cierto, que no estaba programado para nada, es cierto, pero mira, el helicóptero era de la Guardia Civil, la escolta del presidente lleva guardias civiles, por tanto, y quiero yo pensar que alguien le comunicaría a la escolta que es helicóptero de la Guardia Civil. ¿Tú crees realmente que el presidente no sabía que su escolta, que iban a ir en un helicóptero de la Guardia Civil? Pero no solo eso, me parece más grave que luego hoy tenga que salir la delegación del gobierno de las Estras Baleares a tratar de justificar el asunto. O sea, más allá de la torpeza, luego buscar un argumento, ¿no? Pero mira, no nos sorprendemos yo creo que ya de nada, porque cuando dijo el presidente del gobierno de la Fiscalía, que de quien nombraba la Fiscalía, que el gobierno, al día siguiente salió el señor Ferreras a blanquear a este señor y salió justificándole. Ahora vemos con el señor Avalos, ayer salió la mujer de Ferreras, que bueno, que fue menos imparcial, menos parcial que su marido, a blanquear. O sea, es decir, estamos viendo cómo les da noción a algunos medios a que blanqueen las aberraciones o barbaridades que dicen cuando evidentemente todos nos indignamos con este hecho. Y como tú bien dices, cuando es un helicóptero lo que hay para la búsqueda y rescate, un helicóptero de la Guardia Civil, ¿realmente tiene que utilizar medios para este hecho? ¿Realmente tiene que utilizar medios para hacerse la foto, salir la foto, salir los medios, como que va a la zona conflictiva cuando hay una persona que él sabe que están buscando? Eran dos, pero una fundamental que hay una semana buscando. Mira, a mí me indigna tremendamente cuando nos llenamos la boca con algunas cosas puntuales de solidaridad, de medios, de tal. Y luego hacemos todo lo contrario. José Francisco, ¿cómo lo ves? Bueno, pues a mí me parece que lo más grave de todo este asunto es las trampas al solitario que se hace el gobierno en sí mismo, en la figura del presidente y luego el delegado del gobierno. Es decir, no miente cuando dice que efectivamente no se cambiaron los planes. Y no se cambiaron los planes porque dentro de los planes estaba ese slot para que el helicóptero estuviese usado por el presidente del gobierno. Es decir, no se miente, pero no se deja claro que efectivamente hemos restado medios aéreos a una búsqueda para dedicarnos a otra cosa. Y el presidente se hace trampas al solitario también porque no deja claro que él necesita unos medios para transportarse que van más allá de lo que él quiere reconocer. El presidente del gobierno es un presidente feminista que está a favor del medioambiente en contra del cambio climático y por eso mismo no quiere usar muchos aviones, no quiere dar la sensación de que gasta por demás. Pero hay veces que hay que decir las cosas claras y no mentir. Señores, soy el presidente del gobierno, tengo que viajar y tengo que hacer unos traslados y la mejor manera para optimizar mi tiempo como presidente del gobierno es hacerlo en helicóptero. Si esto lo dijera en público y dijera, mira, y esto va a costar tanto, entonces a lo mejor los ciudadanos podríamos comprender e incluso aceptar que se trasladara de esa manera. Es el presidente del gobierno, tiene que tener su escolta, tiene que tener su helicóptero. Y además, como tendría unos medios aéreos asignados a él, no pasaría lo que está diciendo el compañero, no dejaríamos Santos sin vestir, no desvistaríamos a unos para otros. Creo que en el fondo es una gran irresponsabilidad por lo que acaba de decir. ¿Qué hubiera pasado si en este momento descubren a esa persona? Y que la vida fuera, o sea, dependiera de la vida de este señor, dependiera de la rapidez de actuación. No sé. Roberto. Bueno, la verdad es que no tiene absolutamente nada de sorprendente, porque la falta de empatía, la miseria moral y la prepotencia de este stalinista totalitario, pues es a lo que lleva. Y que luego la gente que está debajo mienta, pues oye, son los garbanzos los que se juegan y por tanto el delegado del gobierno tiene que contar lo que cuenta, aunque luego al día siguiente tuvieron que traer otro helicóptero más para tener dos helicópteros, porque eran absolutamente necesarios. Pero nada más tengo que decir una cosa, que comparado con lo que están preparando, y nos están preparando en impuestos y en el golpe de Estado en el Constitucional, todo esto me parece absolutamente el chocolate del loro, porque ya os vais a ir enterando de cómo nos van a aplastar a impuestos como jamás nos han aplastado en toda la historia de España, y luego ya lo del Constitucional, eso ya es un golpe de Estado directamente. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues esto, fíjate, estoy con Centeno desde lo que significa, desde un punto de vista económico, pero sí que te demuestra ante qué persona estamos. Yo creo que estamos ante una persona que no le importa despilfarrar, y vuelvo a decir, sí estoy de acuerdo contigo en que pueda ser necesario el uso de ese helicóptero para cortar los tiempos y demás y tal, pero cuando no sea necesario, como en un momento que estamos hablando, es decir, oye, estamos hablando de un caso de extrema necesidad donde se estaba buscando a una persona que está desaparecida, no sabemos si viva o muerta, y que se necesita ese medio. A partir de ahí, desde el momento en el que tienes conocimiento de que se está utilizando ese helicóptero para esa busca, para ese rescate, pues yo creo que tienes que tener esa humanidad de decir, oye, pues mira, me voy en coche, que es que estamos hablando de 20 minutos más, 25 minutos más, tampoco estamos hablando de más, ¿no? Pero que al final estamos ante un gobierno de despilfarro, que no les cuesta gastar, y la punta docente, no, lo vamos a pagar. O sea, lo tengo claro, que las cosas aquí, el Estado no tiene una máquina de hacer dinero, es decir, eso al final viene del bolsillo de todos los contribuyentes, y evidentemente lo vamos a pagar. Pero es verdad que nos ha cortado un pelo desde que ha llegado a la Moncloa, o sea, que el tío en ese aspecto tiene una imagen de hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, y es más, y si miente a ABC, es desconocedor, Javier, que existe el derecho de rectificación, ¿por qué no le pide que rectifique a ABC por parte del gobierno? A lo mejor es que ABC ha dicho la verdad. Pues muy probablemente. ¿Qué demanda está esperando o qué diario que iban a mandar la demanda? Llevan 380 y tantos días esperando que llegue la querella famosa, ya nos hemos olvidado de cuál era la querella. Claro, yo no acuerdo de qué, pero sí que iban poniendo un contador. Pero salía, pero está diciendo, miente. Bueno, pues presénteme usted en la querella, pusieron el contador y creo que ya se van a quedar sin números en el contador. En fin, la actualidad en Cataluña sigue siendo centro de atención. Como saben, desde hoy, Kim Torra ya no es diputado en el Parlamento de Cataluña, aunque él asegura que sigue siendo presidente de la Generalitat. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapido. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TUE va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor.